Buenos días, tenemos información de última hora y es que se genera un accidente de tránsito en Villanueva. Si usted se encuentra en este sector o transita por este punto importante, por favor, tome en consideración los siguientes detalles, ya que seguramente el percance ha generado congestionamiento vehicular en el sector. Estamos hablando que sucedió en la cuarta avenida Sexta Calle, frente al numeral 390 de la zona 2 de San José, Villanueva. Bomberos municipales departamentales de Bárcena, Villanueva con la unidad AD35 han informado de este hecho de tránsito en el cual un vehículo ha quedado sobre una motocicleta. Esto es lo que ha complicado más el panorama en el sector. Al llegar al lugar, los paramédicos de la estación 58 han constatado que no se localizan afortunadamente personas heridas, únicamente los vehículos, que es el vehículo y la motocicleta que han quedado afectadas sobre el asfalto. Así es que extraoficialmente se conoce que esto se dio mientras había un enfrentamiento entre un supuesto ladrón que estaba exigiendo sus pertenencias al piloto del vehículo blanco. Al intentar escapar, le lanza el vehículo para recuperar sus pertenencias. Era una batalla entre el vehículo que usted ve en pantalla y la motocicleta, en donde presuntamente se conducía el delincuente quien le había robado sus pertenencias. Y él intenta entonces, al momento de observar que el ladrón se escapaba, presunto ladrón pues alcanzarle para así recuperar sus pertenencias. El piloto de la motocicleta escapó del lugar a pie y los vehículos quedaron en la dirección antes mencionada y se desconoce el paradero del piloto de la motocicleta que quedó en el lugar, la cual es color negro con placas M287LFQ. La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar realizando las investigaciones que corresponden, ya que la evidencia ha quedado en el lugar como usted puede observar debajo del vehículo. Quedó precisamente la motocicleta negra, la cual supuestamente era conducida por la persona que había arrebatado las pertenencias al piloto que conducía el vehículo que usted ve en su pantalla, el vehículo blanco. Agradecemos a Notis San José de Villanueva por esta información, la cual le estamos trasladando cuando son las 8 de.